Buenos días niños, yo soy el maestro Ulises Sebastián Hernando García y el día de hoy les hago una clase de educación socioemocional con la dimensión de empatía y la habilidad de bienestar y trato digno a otras personas, con el indicador del logro de nombrar cómo se sienten cuando alguien los trata bien y cuando alguien los trata mal. Para comenzar es necesario saber qué es la empatía. Empatía es el trato hacia otras personas, la manera afectiva de relacionarse con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver un ejemplo. Seguramente alguna vez han escuchado el hecho de ponerse en los zapatos de los demás. Eso se refiere a ponerse en el lugar de la otra persona de saber por qué se siente, por qué tiene ese sentimiento de enojo, de ira o tristeza. Por ejemplo, si estás en tu casa y ven a tu hermano, tu hermana se enoja y tu mamá te dice ve a hablar con ella y tú no quieres. ¿Por qué no quieres? Porque ella está enojada y tú tienes miedo de ir con ella porque se va a enojar más contigo. Pero es necesario entender por qué está enojada. A lo mejor se cayó o se le perdió algo o se le rompió un juguete o se le cayó la comida. No sabemos, pero es necesario ser empáticos con ellos y poder ayudarlos sin importar la situación que hayan pasado. Para ello es necesario saber cuáles son los sentimientos que pueden surgir una actividad para el inicio. Se encuentran varias caritas mostrando algún sentimiento. Y justo aquí les veo los sentimientos que pueden representar. Por lo que me gustaría que me ayudara a colocar el sentimiento correspondiente a cada carita. ¿Les parece si comenzamos? En la carita. ¿Qué sentimiento puede estar mostrando? Si pueden notar, se encuentra con las cejas levantadas y con lágrimas. ¿Qué puede ser? Efectivamente es tristeza. La primera carita está mostrando que está triste. Vamos a ponerla con la primera tristeza. La segunda cara, ¿qué puede estar mostrando? Puede ser enamorado, pero en este caso, como pueden ver en las palabras, se encuentra cariño. Pero lo que vamos a poner es la segunda carita, que está sintiendo cariño. En la tercera cara se ve que está muy feliz. ¿Cuál podría ser? Podría ser alegre o emocionado. ¿Cuál creen que podría ser? Efectivamente, es emocionado. La cuarta carita, como pueden mostrar, se ve preocupada. Se ve como que algo le preocupa, tiene miedo o algo similar. ¿Cuál creen que puede ser el sentimiento que está mostrando? Efectivamente, es susto. Esta carita está mostrando que está asustada. Y por último, la última carita, además de que ya se encuentra nomás un papel, ¿qué puede ser? ¿Qué puede estar sintiendo? Está feliz. Por lo que puede ser alegría. Ahora que identificamos los sentimientos con la expresión que podría mostrar, vamos a relacionarlas con situaciones de la vida que podrían ocurrirnos. Por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos que podemos utilizar, pero antes me gustaría saber si hay cumpleaños este mes. Ok, muy bien. Entonces, imagino que te hicieron una fiesta de cumpleaños con pastel, piñate y muchos regalos. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a tu casa y viste que te hicieron una fiesta de cumpleaños? Te sentiste emocionado. Excelente. Vamos a quitar aquí y ponerla en hacer una fiesta para tu cumpleaños. Te sentiste emocionado. Entonces, ¿quién de aquí fue la fiesta de cumpleaños? Muy bien. Entonces, cuando llegaste a la fiesta de cumpleaños, todos te saludaron. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Al llegar a una fiesta, que todos te saluden. Te sentiste alegre. Entonces, vamos a poner aquí que te sentiste alegre al llegar a la fiesta y que todos te saludan. ¿Quién no se sentiría alegre cuando llegas a algún lugar y todos te saludan? Obviamente la mayoría. Por no decir que todos. Entonces, el siguiente ejemplo es, si tu mamá te abraza y te dice que te quiere, ¿qué sentimiento tienes en ese momento? Te sentiste cariño. El cariño es uno de los sentimientos más comunes cuando alguien te abraza y te dice que te quiere ir. El siguiente ejemplo, que seguramente a muchos les ha pasado, porque a mí también me ha pasado cuando estaba en la primaria, es de que imaginemos que fuiste al baño a tomar agua y a regresar al salón, descubres que tu banco ya no está en tu mochila, porque un compañero te escondió, te escondió la mochila. ¿Qué sentiste en ese momento? Tristeza, perecer. Pero, lo primero que se siente cuando llegas a un lugar y descubres que lo que hayas dejado ahí ya no se encuentra, en este caso una mochila, es que te asustas. Te asustas al no ver que tu mochila no está justo en el lugar donde la dejaste. Porque efectivamente, cuando un compañero te esconde tu mochila, te esconde tu mochila, sientes susto. Y por último, ¿cómo se sentiría si su mejor amigo les deja de hablar? Yo me sentiría triste con ustedes. Efectivamente triste. Por ejemplo, ponemos la carita de tristeza en, por ejemplo, tu mejor amigo nos deja, tu bien te deja de hablar. Que sepan que las situaciones que viven día con día generan muchas emociones, por ejemplo, alegría, tristeza, emoción, enojo o miedo. Para comprendernos mejor nosotros mismos y a los demás es importante identificar las situaciones o circunstancias que originan estas emociones y así como las consecuencias que pueden tener el sentir estos sentimientos. Una dimensión de empatía es necesario saber que no solo se trata de cómo tratar a otras personas, sino saber cómo tratarlas bien y saber identificar cuando alguien los está tratando normal. A continuación les voy a decir algunas situaciones, las cuales me gustaría que me dijeran si ustedes las consideran que es un trato digno hacia las personas o si no lo es. La primera es que imaginemos que estamos en una conversación grupal y todos sumamos una decisión, pero hay una compañera de ustedes que no está de acuerdo. Pero ella lo dice de manera tranquila que parece un trato digno de parte de ella hacia todos ustedes. Exacto, si lo es, porque a pesar de que no estaba de acuerdo, ella lo mencionó de una manera tranquila para poder que usted y los demás no se molestaran. Pensó en los sentimientos de los demás antes de los de ella. La siguiente situación. Imaginen que están en la calle y de repente pasa un niño corriendo al lado de ustedes y tiró a un anciano. El niño sigue corriendo y no se disculpó con el anciano por haberlo tirado ni se detuvo a ayudarlo a ponerse de pie. ¿Les parece digno lo que el niño hizo? Claro que no lo fue. Una manera digna de tratar a esa persona es de que el niño se hubiera detenido y hubiera ayudado al anciano a ponerse de pie y hubiera pedido disculpas por lo que había hecho. La siguiente situación. Imaginen que están en el patio de la escuela y están a punto de jugar pero no saben a qué. Entonces, una de ustedes toma la iniciativa y les pregunta a todos tus amigos amigas que se encuentran ahí a qué quieren jugar. ¿Les parece un trato digno? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque ese niño pensó en los demás y decidió escucharlo. El escuchar a otras personas es un trato digno porque estás tomando su punto de vista, estás tomando su opinión. El siguiente punto. Imaginen que están corriendo dentro del salón de clase, están aumentando papel, están jugando, están de un lado para otro. Entonces, yo los detengo y les digo de manera tranquila y amigable que dejen de jugar dentro del salón de clase porque podrían lastimarse o, peor aún, lastimar a alguien más. ¿Les parece un trato digno de mi parte? ¿Hace ustedes? Claro que lo es. Porque no solamente estoy pensando en sus sentimientos al hablarles de manera tranquila y amigable, sino que me estoy preocupando por su bienestar, al no querer que ustedes se lastimen o, peor aún, lastimen a alguien más. Ya que vimos diferentes situaciones y los sentimientos que podemos llegar a tener en esos momentos y saber cómo tratar a las personas dignamente, gustaría que conversáramos un poco. ¿Les parece? Empezando, lo gustaría que alguien me dijera que es tratar bien a una persona y que es tratar mal a esa persona. Excelente. El tratar bien a una persona es hacerle sentir bien. Por ejemplo, si una persona se encuentra aislada, el ir con esa persona y hablar, hacerle sentir que está... que alguien le escucha, que alguien le comparte con ella, lo puede hacer sentir bien. El incluir a alguien a jugar o a cualquier cosa que vamos a hacer, es buena de tratar a alguien más. El tratar a alguien de mala manera, como muchas veces ya habremos visto, puede ser empujar, impuntar, pegar o simplemente aislarlo del grupo. Eso es una manera mala de afectar a las personas. Por lo que les pregunto, ¿qué sienten cuando alguien los trata bien? ¿Se sienten felices? Felices, emocionados, alegres, contentos. ¿Se sienten cariño? Entonces, ¿qué sienten cuando alguien los trata mal? ¿Sienten tristeza? ¿Sienten sustos? ¿Se enojan? Entonces, ¿a ustedes les gusta que los sienten mal? ¿Verdad? A nadie le gusta. Me gustaría que de manera libre, que se sienta por la confianza de contarnos alguna situación donde alguien nos haya tratado bien y alguien nos haya tratado mal? ¿Y qué nos hizo sentir en ese momento? Muy bien. Y ahora que sabemos, ¿qué es la empatía? ¿Qué sentimientos puede mostrar en la vida, en cada situación que nos puede presentar? ¿Y cómo tratar a las personas dignamente? Es necesario recordar, antes de terminar, el hecho de que hay que tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros. Si a ti no te gusta que te molesten, si a ti no te gusta estar enojado, si no te gusta estar triste, entonces no hagas que esas otras personas tengan ese sentimiento. Si a ti te gusta estar feliz, emocionado y alegre, haz que las demás personas que están junto a ti se sientan de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso es la empatía. La empatía no solamente es tratar a esas personas, sino hacerlas sentir del modo que queremos que nos traten nosotros, de cómo nos queremos sentir nosotros. Si tú te quieres sentir feliz, haz que otras personas se sientan felices. Es necesario identificar los sentimientos que queremos mostrar, los sentimientos que queremos que otras personas sientan también. Si a ti no te gusta estar triste, no hagas que otra persona esté triste. Si a ti te gusta estar alegre, estar emocionado, sentirte bien contigo, haz que otras personas se sientan de la misma manera. Terminamos con esta clase, les agradezco mucho por ver el video y espero verlos alguna vez de manera presencial nuevamente. Gracias.